¿Qué es el plan político que se ha trazado el gobierno para el 72? ¿Qué es el plan político que se ha trazado el gobierno para el 72? Gustavo Carrara, de ahora bautismos, confirmaciones, luego un locro y un gran festival como todos los años. Domingo 13 de marzo, 10 horas, los esperamos a todos.